A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación confirmó que hoy no hay asistencia a clases únicamente en las instituciones educativas de la sierra. Sin embargo, para el resto del país se restablecen desde este lunes 7 de octubre. La decisión se toma debido a que varias vías de la sierra permanecen cerradas y existe también amenaza de paralizaciones. Varias universidades de Quito suspendieron las actividades, al igual que la Escuela Politécnica del Litoral en Guayaquil.